Son las 5 de la mañana, el despertador suena y Jessy se prepara para un nuevo día que desde sus 12 años se ha llenado de retos más allá de los habituales, pues tras sufrir un accidente automovilístico, perdió la movilidad total de sus piernas. Al principio los doctores me han desahuciado, pues que yo no iba a poder caminar, nunca iba a poder valerme por mí mismo, iba yo a ser dependiente de la familia, de una silla de ruedas y que nunca iba yo a poder tener familia. Gracias a Dios en ese lapso estaba un gran soporte que fue mi abuelo, el cual él siempre me dijo lo cruel que iba a ser la sociedad con mi discapacidad y él fue un pilar importante en mi vida ya que él me ponía a hacer labores de casa como cualquier persona, me ponía entrenamientos deportivos como cualquier persona. A la larga me di cuenta que todo eso fue a beneficio mío porque todo eso me forjó y me hizo ser independiente y útil ante la sociedad. Esta actitud se vio reforzada al encontrar a la mujer ideal con la cual comparte sus sueños desde hace más de 24 años. Cuando lo vi como nada se le hace imposible, de que todo lucha, o sea siempre alegre, de que trabajaba, de que entrenaba, entonces me empezó a llamar mucho la atención y luego empecé con él a salir a viajes y fue lo que más me gustó, a mí me encanta verlo correr, para mí eso es mi gran pasión. Este matrimonio se coronó con el nacimiento de sus dos hijas. La mayor ya está fuera de casa realizando sus estudios universitarios, pero ella, tanto como la menor, comparten el amor y el respeto hacia su padre. Yo me siento muy orgullosa de mi papá porque a pesar de su discapacidad nunca se ha puesto obstáculos en su vida y siempre sale adelante y siempre nos da esa forma de luchar y lograr todo lo que queramos y pues la verdad es un gran ejemplo para mí y para mi hermana saber cómo mi papá siempre sale adelante. Es un respeto que la comunidad también le brinda y que él se ha ganado gracias a sus más de 600 premios nacionales e internacionales. Por ello, varios atletas discapacitados o no, desde los 8 hasta los 70 años, lo buscan para que les ayude ya sea en entrenamientos físicos o para convertirse en atletas de alto rendimiento. Lo más importante que he aprendido de Jessy es seguir adelante y no darse por vencido. Yo tengo una malformación en mi pierna y siempre me han importado los deportes, pero con eso me lo impedía y cada vez que hacía un deporte me dolía mucho mi pierna. Y así que vine, porque aparte me voy a fortalecer y no me voy a lastimar. Al contrario, esto va a ser algo genial para mí. Y como él dice, ni los señalamientos sociales, ni mucho menos una silla, deberían de ser los obstáculos para cumplir nuestros sueños o ayudar a los demás a hacerlo realidad. La discapacidad está en el físico manualmente y que una silla de ruedas no va a impedir lograr los sueños y todos los objetivos. ¡Quienga! 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 ¡Quienga!